Música Amigos, es claro que estamos atravesando momentos muy difíciles. La economía en el mundo está muy mal. Por eso hoy quiero traerles una fórmula. Una fórmula que parece mágica, pero que es real. Vamos a convertir 300 gramos de queso mozzarella en más de un kilo y medio. Y créanmelo porque es de verdad. Entonces, no más chachara. Vámonos para la cocina. Música Bueno, empecemos entonces con esta fórmula mágica. Vamos a poner una olla, preferiblemente si es una olla de acero inoxidable, al fuego y vamos a agregar un litro de leche. Es muy importante que la leche sea leche entera. Música Y ahora, de una vez con la leche fría todavía, vamos a poner 180 gramos. Es muy importante conservar las medidas. 180 gramos de maicena o fécula de maíz. Música Y la vamos a revolver muy bien, a integrarla con la leche. Que no queden grumos. Música Ahora con la leche ya tibiecita, es muy importante que no nos hierva. Vamos a poner media cucharadita de sal y vamos a poner 250 gramos de mantequilla. Y vamos a seguir revolviendo todo el tiempo. Música Yo quiero que observen la contextura que va teniendo la mezcla, lo que ya casi va a ser nuestro queso mozzarella. Música Ahora vamos a agregar los 300 gramos de queso mozzarella en tajadas. Esto es lo que nos va a multiplicar nuestro queso mozzarella. Como les digo, de 300 gramos vamos a pasar a más de 1500 gramos. Al final lo vamos a pesar y les voy a mostrar. Entonces vamos agregándolo y vamos revolviendo. Música Vamos a agregar el resto del queso mozzarella. El otro ya se disolvió por completo o se fundió mejor. Música Y ahí estarían los 300 gramos, como les dije, de queso mozzarella. Entonces son un litro de leche, 180 gramos de maicena, fécula de maíz, 250 gramos de mantequilla y 300 gramos de queso mozzarella. Y media cucharadita de sal. Es muy importante conservar esas proporciones para que nos quede bien, para que nos salga bien la fórmula. Miren la textura, por favor. Quiero que miren la textura con la que debe quedar nuestro queso mozzarella. Miren. Ahora simplemente vamos a apagar el fuego y lo vamos a conservar en un recipiente plástico. Ya les voy a mostrar. Por manejo del queso voy a hacerlo en recipientes más pequeños, para no hacer un queso tan grande, sino para poderlo porcionar. Al final igual lo vamos a pesar, lo que resulte. Entonces vamos a ponerlo en los recipientes. Música Bueno, como se pueden ver, acá están. Salieron estos dos tuppers, estos dos recipientes plásticos y salió uno más pequeño. Pueden verla con textura. El que él va tomando, él se va enfriando y se va endureciendo. Esto lo debemos dejar mínimo unas 5 horas que se enfríen y lo debemos meter al refrigerador mínimo 2 horas. Yo lo voy a dejar 24 horas. En 24 horas vengo a mostrarles el resultado. Bueno amigos, ya transcurrieron 24 horas desde que fabricamos o desde que hicimos que nuestro queso mozzarella se reprodujera. De 300 gramos de queso mozzarella nos salieron casi 1,600 gramos de queso. 1,572 gramos exactamente. Ayer por la noche los saqué de los recipientes plásticos y los dejé en la nevera en un plato para que les diera el frío de la nevera, los ayudara a secar. Ya pueden ver como están de secos. Entonces, ahora vamos a partir este queso mozzarella para que lo revisemos muy bien. Bueno, entonces vamos a partir un trozo de este queso. Vamos a revisarlo por dentro. Miren esta maravilla. Miren esta belleza de queso. Esta parte está más seca que es donde le daba el frío de la nevera. Esto es una maravilla de verdad. Miren esto. Miren esta textura de este queso. Mírenlo como de silacha. Como un queso mozzarella. Pues es que este es un queso mozzarella real de todas maneras. Entonces quiero que miren esto. Miren esta maravilla. Amigos, si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like. Déjenme un comentario en la parte de abajo que me ayuda mucho. Y si no se han suscrito a este canal, por favor, háganlo en este momento. En ese cuadrito rojo que ven allí, lo pueden hacer. Es muy importante que activen la campanita para que YouTube les notifique y no se pierdan ninguno de mis videos. En la parte de abajo, en la descripción del video, donde dice mostrar más, allí les voy a dejar todos los ingredientes. Y también les voy a dejar el link de Juvenia, donde pueden encontrar todos los productos Victorinox. Recuerden que Victorinox está presente en todo el mundo. Y por supuesto que también vamos a probar el sabor de esta delicia. A ver pues. Mmm. Increíblemente delicioso, de verdad. Muy, muy bueno. Es queso mozzarella original perfecto. Mmm. Delicioso, de verdad. Amigos, no dejen de hacer esta receta. No dejen de hacer este delicioso queso mozzarella, porque de verdad es increíble. Es una fórmula mágica, o por lo menos parece mágica. No dejen de hacer este delicioso. Entonces, nada. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!